La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta La introducción de unidades del transporte público en San Jerónimo, Yahuiche, provocó que esta mañana taxistas retuvieran las unidades del empresario Erasmo Medina. Julio Composo, representante del sector noreste de la CNP, destacó que los urbanos pretendieron ingresar a una zona concesionada, lo que no permitirán. Entraron a trabajar a riberas de la zona de Yahuiche, en donde ya ha sido concesionado a los taxistas de cuatro organizaciones, destacó. Son 32 los taxis afectados, pues están invadiendo las rutas, por lo que se buscarán las vías para que sea retirado el transporte urbano. Por su parte, los vecinos de la comunidad exigen la entrada del transporte público, ya que las unidades han quedado rebasadas, e indican que hay un vandalismo por parte del transporte foráneo que les cobra altas tarifas. Destacaron que entre hoy y mañana buscarán diálogo con las autoridades, de lo contrario, iniciarán movilizaciones, destacó Iván Vázquez Olmos, presidente del fraccionamiento de San Jerónimo, Yahuiche. Un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, pero un acuerdo serio, porque se supone que ya había un acuerdo firmado con el Comité del Fraccionamiento y con los prestadores de servicio, ahora sí que de los vehículos. Hay dos sitios. Está uno que es Jardines de Yahuiche. Este tiene 18, perdón, tres sitios. El de Jardines de Yahuiche tiene 18 unidades. Riberas tiene, me parece que 12 o 14 unidades. Y San Jerónimo, Yahuiche tiene cinco. Julio Composo, representante del sector noreste de la CNP, indicó que esta vez los autobuses van a ser liberados. De reincidir en el acceso en estas rutas, indicó que los mismos trabajadores tomarán la decisión de quemar los autobuses. Con información de Águeda Robles, informó para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.